Caso específico, Danny Santana y el propio Kenny lo van a parar, ¿eso es cierto? Ellos no lo van a parar, ellos están supuestos a participar en el Fan Fest que hacen los mellizos de Minnesota y Kenny se marcha el viernes hacia Minnesota. El caso de Danny, se está trabajando para que Danny se quede aquí. No, Harley no regresa. Harley está en un Fan Fest que comienza creo que mañana. ¡Gracias!